hoy día 22 de abril empieza la fase 2 de staking para el ecosistema de iota este es el segundo vídeo que realizamos sobre la guía completa de iota paso a paso en el primero te mostramos cómo instalar tu billetera firefly todo de forma detallada para que no tengas ningún tipo de dificultad en el siguiente vídeo detallaremos cómo conectar nuestra billetera al marketplace de nfts son a verse también explicaremos cómo podemos subir nuestros propios nfts o colecciones realmente hay oportunidades muy buenas y creo que esto está en una etapa muy temprana y hay oportunidades realmente muy muy buenas si no te quieres perder ningún vídeo sobre la guía tutorial de iota te animo a que te dejes un buen like y te suscribas y también puedes dejarnos un comentario con cualquier sugerencia o cualquier aspecto que te gustaría que habláramos en siguientes vídeos y bien si vamos al bloque oficial de iota nos explican cómo va a ser la segunda fase de staking ya que empieza hoy día 22 de abril lo tenemos aquí detallado y tendrá una duración de 90 días exactamente igual que en la primera fase nos dice que se ha distribuido un total de esta cantidad de tokens assembly un total del 5,8 por ciento del suministro total de assembly van a repartir un total del 20 por ciento durante los 24 meses por lo tanto entendemos que vamos a tener más fases de stake y son momentos realmente muy buenos para ir acumulando estas criptomonedas para participar en el próximo evento se debe usar la versión 1.5 de firefly anteriormente teníamos la 1.3 hay que actualizarla lo vamos a ver a continuación esta actualización se lanzó el martes 19 de abril y teníamos tres días para hacer pre staking durante estos tres días no estábamos recibiendo las recompensas pero a partir de hoy día 22 ya empezamos a recibirlas si abrimos nuestra billetera firefly automáticamente ya nos dice aquí que está desactualizada debemos pulsar sobre esta opción y automáticamente nos da el botón para actualizarla debemos volver a descargarla en nuestro caso es para windows aunque la tienes disponible para mac y para linux recuerdas que si no sabes cómo instalarla y crear tu billetera tienes el vídeo que te comentábamos anteriormente en el cual está todo de forma súper detallada simplemente la descargamos la instalamos y volvemos a iniciar no tiene ningún tipo de dificultad iniciamos nuevamente nos indica esta nueva imagen todo esto está explicado en el vídeo que te comentábamos le decimos vale lo entendido y aquí tenemos todas las transacciones y operaciones que hemos ido realizando si vamos a la pestaña de staking ya nos indica que la fase 2 empieza hoy día 22 de abril le decimos vale lo entiendo y podemos volver a hacer staking con las iota que tengamos en nuestra billetera únicamente debemos darle a staking confirmamos la cantidad introducimos nuestra contraseña pulsamos sobre desbloquear y automáticamente ya empezaremos a hacer staking con los iota que tengamos dentro de nuestra billetera y ya lo tenemos 1430 iotas realizando stake los podríamos quitar en cualquier momento del mismo modo únicamente pulsando sobre quitar stake volviendo a poner la contraseña y listo los volveríamos a tener en nuestro balance podríamos retirarlos venderlos o hacer lo que nosotros queramos con ellos tal y como puedes ver nos dice que quedan dos horas para que empiece oficialmente y sigamos recibiendo tokens assembly en la fase 1 estábamos recibiendo los tokens assembly y también los shimmer esta ha terminado nos dice aquí que está completada si visitamos el sitio web podemos encontrar más información acerca de esta red de pruebas nos viene en inglés por defecto pero la vamos a traducir es una red de cero tarifas y posibilidades infinitas si hacemos un poco de scroll también nos dice que se va a desarrollar dentro de esta red tenemos dabs y dao nfts recursos digitales finanzas descentralizadas y próximamente irán innovando y añadiendo nuevas funciones para el desarrollo de la blockchain de iota estos tokens que ya recibimos en la fase 1 los de assembly y los de shimmer puedes ver las cantidades que tengo de momento no tienen precio pero el ecosistema de iota tiene muchísimo potencial y sobre todo mucho futuro al medio y al largo plazo considero que es una oportunidad muy buena de ir generando estos tokens ya que además de todo el desarrollo que hemos visto también están en diferentes ámbitos como la identidad digital para la unión europea y muchos más campos los cuales pueden hacer que este ecosistema explote exponencialmente de momento lo vamos a dejar aquí y recuerda que estamos sorteando 15 iotas está todo explicado en el primer vídeo que hemos realizado el de cómo instalar la billetera firefly para poder participar es muy sencillo debes seguirnos en youtube también debes seguirnos en instagram y en tick tock y dejar un comentario y un like en este vídeo el de instalar la billetera firefly y también dejar un comentario con tu dirección de billetera para recibir ahí la recompensa en tick tock en el mismo vídeo de cómo instalar la billetera de firefly y ya por último recuerda que estamos empezando la campaña de la renta en españa te damos la bienvenida a calpa asesores puntocom tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo nos hemos asociado con esta empresa para dar el mejor servicio fiscal en criptomonedas tienes el contacto por si quieres hacerle algún tipo de pregunta está todo muy detallado dentro de la propia web son profesionales del sector llevan muchos años metido en el mundo de las criptomonedas y si tienes cualquier tipo de duda te pueden ayudar a resolverla tienes aquí la pestaña de servicios en la cual te puede ayudar a despejar cualquier duda que te pueda surgir espero que te haya gustado el vídeo si es así y te gustaría ver los siguientes sobre la guía tutorial de iota te puedes dejar un buen like suscribirte es completamente gratis y también dejarnos un comentario con tu opinión acerca del ecosistema de iota recuerda que el próximo vídeo que subamos será el del marketplace de nfts creo que va a ser muy interesante porque realmente hay oportunidades muy muy buenas espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto